Hola a todos, bienvenidos y un saludo desde la oscuridad. Al final, recordar, parece que la fuga de gas que provocamos nos afectó a nosotros también. Y la fuga que provocamos para escapar del manicomio. Pero nos encontró el policía ese que supuestamente estaba muerto. Y luego parece que era colega del carnicero médico psiquiatra Dr. Mengele. Vamos a ver, vamos a ver que ha pasado. Donde estamos, si ese es bueno, es malo, a ver que nos cuentan. ¿Quién va ahí? Un punto de experiencia, vale. Que pesadilla, si la pesadilla pasó en la realidad. ¿Se da cuenta de lo que significan? A ver, lo primero es lo primero, subir. Que hace mucho que no subo. Y tengo tres puntos de experiencia. No me tenía que haber subido en fuerza. Pero bueno, no pasa nada. Me la acabaré subiendo. Pues voy a subir percepción. Dos puntos de percepción. Y me la pongo en cuatro, en experto. Y me queda un punto de experiencia. ¿Elocuencia o psicología? ¿Elocuencia o psicología? Medicina está a puntito de subir al tercero. Y este ya ha subido a segundo. Yo creo que elocuencia. O sea, psicología. Creo que prima ahora mismo más el... El descubrir que el convencer. Aunque llevamos mucho sin hablar. Y pruebas de elocuencia. Hemos hecho una o dos. Me subo psicología. Me vale. Venga, sí. Eso me interesaba. Fallar a la cordura. Ostias. Estable. Seguimos estable. Pero tenemos las pesadillas. El ritual. El descubrimiento macabro. Y la muerte de Francis. Bueno, aquí hay uno que no nos hemos comido. Si en vez de traumas psicológicos son... Si son los coleccionables. Pues hay un coleccionable que no hemos encontrado. Parece que no nos afecta demasiado. Pero bueno, venga. A ver, parece que el policía está hablando con alguien. Con la doctora. A ver. Probablemente de hacerse un coady. Es que no se pueda matar. ¿Son los dos únicos en el pueblo que no están metidos? ¿En el ajo? porque en las cuevas había un huevo de sectario y no creo que en este pueblo haya tanta gente no te fíes ni de tu padre, macho venga, vamos para abajo, si hay que ir para abajo tengo que hablar con el Madero ¿Quién sería más? Mr. Fierce, ¿estás bien? Se ve como si viste un hueso Hay cosas que no puedo explicar Cuéntanos, ¿qué pasó? Vale, puede que haya encontrado una pista lo que me hicieron Puede que haya encontrado una pista Lo llamó el vagabundo No creo que fuera un vagabundo de los Nexos No lo veía, pero algo estaba ahí, con nosotros ¿De qué hablas? Xander dijo que era el visitor de Sarah Hawkins Habla de ella como una persona viviente ¿Sarah Hawkins? ¿Has perdido algo aquí? No hace sentido No veo cómo puede ayudar a romper el caso de Hawkins ¿Crees que ella está involucrada? ¿Cómo podría haber matado a Mr. Sanders? Francis Sanders mencionó a Mrs. Hawkins justo antes de morir No es una coincidencia ¿Sabes que Francis Sanders era un coleccionista de arte Creo que todavía puedes pagar una visita a su esposa Irene Sanders Un coleccionista de arte, ¿verdad? Es probablemente como se conocen El vagabundo El vagabundo El vagabundo Quizás encontraré un link Quizás encontraré un link entre la muerte de su esposa y Sarah Hawkins No termines en el hospital No termines en el hospital esta vez Lo haré lo mejor Vale, guardé la partida Vale, guardé la partida Y yo aprovecho y me he dado cuenta de una cosa Pistas Capítulo 3 Libro de ventas El último El vagabundo El vagabundo Francis Sanders El vagabundo Regalo Le regalo el cuadro Un cuadro para el Dr. Fuller Otro para Francis Sanders Francis Sanders Exposición Otro cuadro para el Dr. Fuller Otro cuadro para el Dr. Fuller Dos cuadros para el Dr. Fuller Dos cuadros para el Dr. Fuller Y un huevo de cuadros para Francis Sanders A.D. A.D. Vale, y el cuadro además se llama El vagabundo Vale, 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 vale Ya va, va Va tomando una forma retorcida, como a mi me gusta No me dejéis hablar más Joder, iros a tomar por el culo Habla con la viuda ¿Y dónde está la viuda? A.D. 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 No parece que haya nada por aquí Venga, pues vámonos ¿Nos tenemos que ir por la puerta principal? Ah, no, por aquí Residencia de los Sanders Vale, hay que... Era un tratante de arte Hay que intentar ver el cuadro del vagabondo Bueno Hola, Kat Bonito culo ¿Por qué? Nosotros nos conocimos Nosotros nos han cruzado Briefmente El detective es el talento Para ponerle el nariz En mi negocio Me subió en ella Cada vez que estoy investigando La muerte de alguien Es una pequeña isla, detective Mi isla Es mejor que sea tú Me subió en ella ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo hablé con Francis Antes de morir Su historia Su cuenta Un link A un caso Que estoy trabajando Bueno Desde que este negocio No tiene nada Conmigo Voy a estar en su oficina Irene We'll carry on later Very well, Miss Baker This way, Mr. Pierce And do make yourself comfortable It would seem that you have much to tell me Cuadro mal rollero Al revés Allí No, allí Encima de ella I met him at the hospital He spoke to me about Sarah Hawkins Oh Of course he spoke to you about her That's all he talked about Sarah Hawkins and her paintings Please forgive my tone The fact is that I have not been allowed to see him Since he was interned You, on the other hand, a perfect stranger Were able to see him And even talk with him the day he died How was he? Were you present when he had this attack? What happened? Psicología profesional ¿Me lo has subido a profesional? What happened to your husband is terrible, Mrs. Sanders But from what I saw, it was inevitable The man I met yesterday had lost his reason He suffers no longer If you would allow me such a platitude Of course He suffered a lot of his sin Thank you for your kind words Nobody in that hospital would have deigned to speak them to me However, it will require more than that To soothe my mind I need to understand How could this happen? In a reputed institute And right before your eyes Did you not do anything to help him? What happened to your husband? But I had nothing to do with you I was injured And I came across him in the hospital Quite by chance Injured? Well, I'm delighted to see you in such fine federal, detective Not everybody enjoyed such a prompt recovery I suppose Fuller does do miracles now and again Luck is obviously very kind to you Oh, I'm tired, Mr. Pierce I would be grateful if you could tell me what you expected to do And then leave Did your husband talk to you about Sarah Hawkins visitor? Uh, Shambler To use his presence El cuadro, tío, el cuadro, el cuadro Es un puto cuadro It's exhibited at the center of the gallery No better place for the painting Than endowed him with the privilege Of such a shameful and miserable end to his life Hold on The Shambler is a painting I see you, you have a lot of work I see you, you have a lot of work Who else? To paint such horrors Take a look for yourself If you feel so inclined It is my only lead at this stage I suppose I have nothing to lose Si, tienes un montón de cordura que perder No For my part, I refuse to set foot in that gallery Again But if you're so eager to see it Thank you, Mrs. Sanders I won't be long Dos puntos de experiencia Voy a subirme Y me temo que... Me subo una elocuencia Uno a... Psicología y uno a elocuencia Aunque yo creo que va por niveles Si tienes el nivel la pasas y... No, no Vale Bueno, he visto cosillas A ver Did she really care for him after all? Un permiso para disponer de él No le dan el cuerpo Eso podría significar que esta no está... Está metida en el ajo Ajá Un puzzle Interesante El día de que el Chambler vino a la vida de los Sanders Vale Reconstrucción Ahora tenemos una taza de té No puedo salir de ahí No me mola Mola que encuentres una pista Que desbloquee otra y otra y otra Pero no me mola que me obligues de primeras A ver Una casa de artistas Vale Venga Prueba de psicología A ver La tría de la ciudad Quizás incluso amigos ¿Dónde puede estar la siguiente? El libro Escribió por fin Que no quería vender la pintura Y luego ya las dos Ah, como iba con las vendas y tal No le hemos visto la cara A ver La mujer está preocupada Lo que odia es el cuadro ¿Por qué? No Joder Ocultismo no, tío A ver Un libro Dime que es de medicina Sí, señor Otro mal de medicina ¿Cómo vamos? Ya tenemos un 38 Voy a acabar subiendo medicina Más que el resto Esa es la mujer Esa es ella Tiene No tiene firma A ver Quería mirar Psicología en 50 Esto es algún tipo de De clave Esto es algún tipo De clave Mira A la primera Vale Un libro de los mitos Lo miramos No lo miramos Perdemos cordura Perdemos cordura ¿Esa dagga forma parte de la colección de Sander o quería hacerse con ella? Uno más de ocultismo ¿Qué tenemos ya? ¿Cuánto? Treinta y tantos No, 25 Joder, 25% ya de ocultismo A ver Ocupa un lugar de honor En la galería Yo diría que son cuadros de ella La mayoría Joder Pues ese adorno para una casa En la entrada Está muy chulo Una gramola Este cuadro yo diría que también es ella La ropa es la misma Fijo que sí Y el otro También Es la misma ropa Son retratos de ella La gramola Nada Vale Ahora lo pondremos Cerrado 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 A ver qué dice Creo que le ha cagado Como con el pozo Como con el pozo No puedo más No puedo más No puedo mantenerlo No puedo de nuevo Me da Me da Esa galería Esa galería Esa esgracia Esa esgracia Esa esgracia Sara ¿Puedo volver a hablar con ella? No Me gustaría cogerlo WS, nada, pues nada Vamos a seguir Cerrada El pendiente ameríndico Pues que tenemos ya, 30 de ocultismo Ahí hay algo La ballena y el frío ¿Puedo usar una de esas? Es raro Hace meses, Sara Hawkins Refuse a part With her painting To finally Give it away For nothing Olvídate del vagabundo Esos serán coleccionables Y me falta el primero Llave de la galería de Sanders Leer el libro o no leer el libro O sea que este es un libro de los mitos Leer el libro siempre Más allá de la realidad Esto afectará a tu destino Ya lo sé No puedo rotar Ah, sí, sí puedo Maleus Bestiarium El volumen 2 Joder, con la tontería ¿Ya cómo vamos? Es que he perdido Perdido la cuenta 35% ya no lo ocultismo Me da experiencia, tío Eso es La galería Otro libro de medicina Que también he perdido la cuenta 40% ya en medicina Profesional Profesional Experto Experto Principiante En ocultismo Principiante Estamos a puntito ya De subir ocultismo Al siguiente En medicina La acabamos de subir Guay Eso ya está mirado Tenemos la llave Elocuencia Me la juego Para eso la tengo I have a well-off client In Boston Who heard about The death of Francis Sanders And wanted me to size up His estate Before making an offer To his widow Nice story Bad lie Learn how to jupe Detective But as long as you keep Out of my way You're free to carry on With your visit No tienes el pisto Él hagan fallado Fallo todas Tengo Tengo Ah no Era psicología Lo que tengo Un 50 ¿Ha visto la daga de este? I found this drawing Of a dagger Did you come across Anything like it In your reading? Perhaps I saw several daggers In the ledgers I could always check What I didn't find However Was the slightest reason Why I should help you Detective I don't need your services I can manage All on my own Thanks Hm Do it then Mmm Gilipollas Mira que eres tonto Haberle seguido un poco Al juego Muy chulezco Todos los cuadros Haberle seguido El juego Oye Eso libro No me han fijado Yo Pero bueno Da igual Vamos a donde tenemos que ir realmente Esto, wow Wow, wow, wow Un profundo Creo que no era la daga, sí Ya, y ya está No me dicen más Reliquios precolombinas, creo que no Creo que no, colega Varias dagas ¿Y esa caja vacía? Otra virgen con el niño Esto no lo habíamos visto Allí está el cuadro, no me quiero acercar Quiero investigar primero Esto es para esconderme Supongo que más adelante Porque ahora mismo La puerta en la entrada principal El cuadro sigue allí La verdad es que los cuadros Están currados No se repiten Demasiadas veces Esta me mola El mismo viejo De la mansión Con un ojo pocho y sangrando Me mola la estatus un montón Son como brazaletas Son como brazaletas El mismo objeto Miniaturas como la de la entrada ¿Por qué estaba tan interesado en armas antiguas? ¿Por qué estaba tan interesado en armas antiguas? Pues la verdad es que me lo estoy empezando a preguntar Demasiadas armas Vamos, dagas No armas Dagas rituales Vale Vale Tenemos la lámpara ya otra vez con aceite Mujer con ojo pocho también Otro armario para escondernos No sé si es que esas son armas Armarios para escondernos Y un sitio con muchos cuchillos ¿Será para un futuro? El cuadro está allí Un león chulesco Una galería de arte Mola esta cara doble Otro león ¿En dónde he visto yo un dibujo? Ah, en la del mago de los Una réplica pequeña de la estatua que hay allí Mola el esfinge Por llamarla esfinge Sí, es una esfinge Uy, qué de ideas se me están ocurriendo Qué de ideas se me están ocurriendo Aquí un bebé estrangulando una oca o algo así Un oso machacando a una foca Bueno, ley de vida El oso tiene que comer y come focas Esto es bastante... Bueno Esto, mi opinión es que está fuera de lugar No sé qué pinta aquí un globo Un cuadro de escultura, pues sí, pero el globo Tenía una butaca para contemplar tranquilamente el cuadro Demonios ¿Esto es Beethoven? Replicada del niño estrangulando el pato Ah, sí, ya tenía aceite Pues creo que no nos queda nada y que no nos hemos dejado nada Venga, vamos allá Unโf Vale Ya faction Vele ¡Vamos allá también! Un poco Está dando El último UnRO Uncent reino Vele Bueno, pues ya sabemos para qué son los armarios ¡Ey! ¿Qué fue eso? ¿Está? Pues ya no está Decía no lo mires El chico decía no le mires a la cara Así morimos Vale, no recuerdo dónde estaban los armarios A ver, se podía omitir Creo que había uno ahí ¿Qué es lo que tengo que hacer? Dime qué tengo que hacer No me lo dice Me tengo que pirar Para esconderse en un armario, puxa, eh Llevo media partida escondiéndome ya en armarios No puedo tocarla No lo mires No lo mires No lo mires Parece que no afecta que lo mire Pírate Que me va a dar el yuyu Es que lo tenía que avisar Que tenemos claustrofobia Vale Vale, esa puerta es exactamente igual No puedo No puedo Probablemente Puedo usar este asiento Será una nave como doble y tengo dónde están lo que tengo y el cuchillo yo 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 quiero el cuchillo píratee píratee esta no es esa tampoco esa sí que puede ser cómo lo mato sé que esa arma no era pero bueno a ver las puertas y ventanas tienen algún tipo de campo de fuerza vale porque un planteamiento fue a lo mejor puedo coger algo para romper una ventana y salir por allá puede ser esa y 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 h seguro a ver a mirarlo bien no, era en a ver, tiene la marca de chulu si no, es doble o sea, que ese no era venga, pasa rápido que me va a dar el yuyu colega que me da el yuyu hijoputa pasa ya vamos a ver si se muere anda, sal y cálmate un poquito ya me ha visto venga, pasa vale, 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 vale vale, se me ha ocurrido una idea lo que pasa es que para eso necesito una daga esta es down esta daga parece diferente regale la apuñalada joder, que oportuno que oportuno lo he encontrado hostia ¿qué es lo que pasa conmigo? ¿qué es lo que pasa conmigo? ¿qué es lo que pasa conmigo? no puedo porque no tengo nivel suficiente no, he bebido demasiado esto puede hacer que nos encierren he bebido demasiado no, 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 es nada creo que solo me he bebido demasiado eso va sin decir si no puedes ver la diferencia entre realidad y ficción entonces estás en problemas reales mejor lo de debe haber visto el estado de mi brazo mi brazo estaba desapareciendo en este pintor debes haber visto eso vi que te puse tus manos en un artefacto de colectores ¿dónde crees que vas con esa daga? ha salvado mi vida es una daga extraordinaria debes hablar con Algernon Drake he's an antique dealer here on Darkwater he'll tell you all about it from what I saw in the ledgers it was him who sold it to Sanders me da esa información sin ningún coste it's not your style to give me free information like that take it as payment for being my canary a simple trade-off por haber sido mi cobaya now go see your antique seller I still got things to settle with Irene había forzado la caja Vaya, vaya, vaya Bueno, pues Ya dejamos aquí, ¿no? Espero que os haya gustado Se va poniendo interesante A ver Esperaba poder, antes de que terminara Ops ¿Dónde está el libro? Vale, pues lo dejamos, ahora sí que sí que lo dejamos Me da muchísima rabia, me he echado otra hora, pero Ya tres son demasiado Está súper interesante La verdad me está, ahora a nivel técnico y demás, los gráficos no me importan, pero hay que admitir que son un poco antiguos, no están muy cuidados, no están muy para allá a nivel gráfico Pero la trama me mola un montón y eso de haber eliminado o expulsado más bien a un vagabundo de los nexos ha molado mazo Pero Demasiado fácil para alguien que ha jugado chulo Mira, un libro Ah no, iba a decir un libro de medicina Bueno, hay un montón de libros, pero Ya lo miramos el próximo día Espero que os haya gustado Si es así, por favor, dadle un like A mí me está gustando un montón Me está gustando muchísimo Esperemos que no defraude el final Y nada, si no estáis suscritos os podéis suscribir Si os mola chulo Tengo intención de narrar próximamente chulo Quiero que juguemos chulo Me encantaría jugarlo, no narrarlo Pero bueno, siempre que puedo Y ahora mismo estoy en negociaciones con CV Para jugar yo una partidita de chulo En su canal Que la verdad es que me apetece un montón Y bueno, bueno, bueno No sé si subiré esto antes o después Pero no sabemos Aún Si con el especial 500 Tendremos una partida de chulo Muchísimas gracias Y hasta la próxima Hasta luego